buenas buenas vamos a escribir catar 2022 estoy en uruguay así se escribe o con c y si es con q es con u no existe la q y una letra sin laguna el medio que ridículo no y así se empezó escribiendo cuando se se anunciaba que se iba a hacer el mundial en un país ridículo por plátano pero uno pone eso miren se desaparece la u y todos nos obligan a escribir sin la u cuando no se puede escribir q con una después qué payasesco todo esto